hola amigos como están yo soy eduardo el día de hoy estaremos estructurando frases en inglés este tipo de clases son muy buenas para ustedes ya que les ayuda a aprender nuevo vocabulario y adquirir fluidez estaremos comenzando con una palabra esa palabra la convertiremos en una oración simple luego utilizaremos un conector para volver esa oración simple en una oración compuesta y ya luego agregaremos más cosas para tener de esa manera una idea total bien formulada en todo el proceso desde cero usted estará pronunciando y expresando esta idea hasta tener la capacidad de poder decirla en su totalidad por usted mismo la casa va a estar muy interesante así que let's begin comencemos con la palabra funny 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 significa divertido con esta palabra podríamos decir algo como y uno what's funny y uno what's funny sabes que es divertido sabes que es gracioso esta es como esa frase que utilizas cuando quieres comenzar a explicar algo como diciendo sabes lo que me da risa sabes lo que es divertido sabes lo que es gracioso como diciendo sabes que es lo cagado y uno what's funny y uno what's funny dígalo usted y uno what's funny you know what's funny you know what's funny sabes que es lo gracioso y vamos a agregar esta otra oración digamos algo como esas personas que no creen en ti esas personas those people who don't believe in you las cuales no creen en ti those people who don't believe in you those people who don't believe in you you know what's funny those people who don't believe in you you know what's funny those people who don't believe in you sabes que es lo gracioso esas personas las cuales no creen en ti you know what's funny Those people who don't believe in you Dígalo usted You know what's funny Those people who don't believe in you Esas personas quienes no creen en ti Those people Who don't believe in you Those people who don't believe in you Dígalo usted Solamente esta parte Those people who don't believe in you You know what's funny Those people who don't believe in you Su turno Excelente Aquí vamos a agregarle un pequeño Right now Ahora mismo Esas personas quienes no creen en ti Ahora mismo You know what's funny Those people who don't believe in you right now You know what's funny Those people who don't believe in you right now Dígalo usted ¿Sabes que es divertido? ¿Sabes que es gracioso? Esas personas que no creen en ti Y vamos a agregar otra pequeña parte Esas personas que piensan Que estás loco Those people Who think you're crazy Those people Who think you're crazy Esas personas que creen que estás loco O hasta el momento está bien fácil You know what's funny Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy ¿Puede decir esto Hasta este punto? Vamos a decirlo lento You know what's funny Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy Excelente Who think you're crazy Recuerde que esto está apostrofado You're You're crazy No es you are Sino you're crazy Those people who think you're crazy Todo desde el inicio Diría You know what's funny Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy Dígalo usted ¿Sabes qué es lo gracioso? Those people who think you're crazy ¿Sabes qué es lo gracioso? Esas personas que no creen en ti Esas personas que piensan que estás loco Vamos a agregarle aquí El por qué piensan que estás loco Esas personas que piensan que estás loco Por seguir tus sueños Por seguir tus sueños Por seguir tus sueños Por seguir tus sueños Esas personas que creen que estás loco Por seguir tus sueños Those people who think you're crazy For follow your dreams Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy For follow your dreams You know what's funny Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy For follow your dreams Dígalo usted You know what's funny Those people who don't believe in you Those people who think you're crazy For follow your dreams ¿Sabes qué es gracioso? Esas personas que no creen en ti Esas personas que creen que estás loco Por seguir tus sueños Y agreguemos aquí un Créeme Créeme Believe me Believe me Créeme Believe me Agreguemos esta última parte Ellos serán los primeros En pedirte dinero Ellos serán los primeros They'll be the first ones To ask you for money They'll be the first one To ask you for money Vamos a decir solamente esta última parte Hasta que usted se sienta cómodo O cómoda Con ella They'll be the first ones to ask you for money They'll be the first ones to ask you for money They'll be the first ones to ask you for money They'll be the first ones to ask you for money They'll be the first ones to ask you for money They'll be the first ones to ask you for money excelente they'll be the first one diga esto they'll be the first one to ask you for money muy bien ellos serán los primeros en pedirte dinero desde el inicio diría algo como you know what's funny those people who don't believe in you those people who think you're crazy for following your dreams they'll be the first one to ask you for money ellos serán los primeros en pedirte dinero cuando lo logres esta va a ser la última parte que agregaremos a esta idea cuando lo logres cuando when you get it dumb cuando lo logres when you get it dumb when you get it dumb cuando lo logres diga esta parte when you get it dumb when you get it dumb dumb que significa hecho when you get it dumb desde el inicio diría algo como estudiemos ya hasta aquí la expresión está completa así que estudiémosla desde el inicio you know what's funny those people who don't believe in you those people who think you're crazy for following your dreams they'll be the first ones to ask you for money when you get it dumb está fácil qué tal le parece aquí en esta parte you know what's funny podemos agregar un bra o un man para sentir esta expresión más coloquial más como que está hablando con un amigo you know what's funny bra you know what's funny bra you know what's funny bra digales to usted you know what's funny bra excelente you know what's funny bra you know what's funny bra those people who don't believe in you right now those people who think you're crazy for following your dreams they'll be the first one to ask you for money when you get it dumb digalo usted para terminar y darle un toque motivacional a esto podemos agregarle un último mensaje así que sigue trabajando y nunca te rindas so keep working and never give up so keep working así que sigue trabajando and never give up y nunca te rindas you know what's funny bra those people who don't believe in you those people who think you're crazy for following your dreams they'll be the first one to ask you for money when you get it dumb so keep working and never give up excelente las letras están en la pantalla usted puede pausar esto e intentar decir esta expresión tantas veces sea necesario hasta que logre decirlo y pronunciarlo de una manera fluida y que suene bien este ejercicio lo ayudará a adquirir muchísima fluidez ya sabe cómo funciona esta dinámica grábese a sí mismo diciendo esta idea y envíenosla a través de Instagram puede encontrarnos como arroba inglés global ahí yo personalmente o alguien del equipo estará contestando su mensaje y diciéndole qué puede mejorar qué estuvo bien y cuáles son esas cosas que podrían estar mejor me encanta hacer esa dinámica con ustedes así que los espero en la cuenta de Instagram y si lo que quieres es seguir aprendiendo con este y otro tipo de métodos que tenemos aquí en este canal te recomiendo que adquieras nuestro curso Open Your Mouth English Course el precio está en el precio está en descuento por motivos de lanzamiento toda la información así como los medios para contactarte con nosotros a través del WhatsApp está en el primer comentario yo estoy un poquito gripado no sé si lo notaron así que nos vemos en la siguiente clase amigos cuídense mucho amigos como están yo soy Eduardo y el día de hoy estaremos estructurando frases en inglés comenzaremos con una palabra luego esa palabra la convertiremos en una oración simple luego agregaremos un conector lógico para esa oración simple convertirla en una oración compuesta y luego agregaremos más palabras hasta tener una idea totalmente estructurada lo interesante de esto es que usted estará repitiendo con nosotros desde la primera palabra lo que le ayudará a desarrollar una mayor fluidez expresando la idea completa este tipo de clases son oro en video si usted quiere soltar su lengua y hablar con más fluidez la clase del día debe estar muy interesante así que let's begin iniciaremos con la palabra half 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 es un verbo que significa tener half con esta palabra podemos decir yo tengo I have tú tienes you have pero además de have significar tener de poseer algo también significa tener de tener la responsabilidad de hacer algo cuando se le agrega to have to have to tener que con este have to podemos decir tú tienes que tú tienes que you have to you have to tú tienes que you have to diga esto tú tienes que decirles you have to tell them you have to tell them diga este you have to tell them you have to tell them you have to tell them you have to en el inglés hablado conversacional este them them simplemente a en 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 you have to tell them you have to tell them tell them así que cuando el verbo tell se une a este en suena como tell them tell them es muy poco probable que usted escuche a alguien diciendo tell them tell them sino que casi siempre escuchará tell them tell them así que vamos a decirlo de esta manera you have to tell them you have to tell them diga esto usted you have to tell them you have to tell them you have to tell them por el momento estamos diciendo tienes que decirles tienes que decirles tienes que decirle que vamos a poner aquí tienes que decirles la verdad you have to tell them the truth you have to tell them the truth you have to tell them the truth tenga mucho cuidado con esto es truth truth verdad o la verdad you have to tell them the truth not true 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 significa cierto o verdadero y es un adjetivo pero truth truth es el sustantivo para referirse a verdad you have to tell them the truth you have to tell them the truth dígale usted la pronunciación la pronunciación es parecida pero truth tiene un sonido de th un leve sonido de f al final truth mientras que true true no tiene este sonido es más plain true truth you have to tell them the truth tienes que decirle la verdad you have to tell them the truth si quieres que ellos te ayuden si quieres este si quieres se dice if you want if you want si quieres que ellos if you want then if you want then te ayuden to help you out if you want then to help you out con este then sucede lo mismo que explicamos anteriormente se abrevia a un simple sonido de m m if you want them to help you out o lo que suena if you want them if you want them if you want them if you want them to help you out if you want them to help you out diga solamente esta parte if you wanted to help you out if you wanted to help you out if you see do if If you want him, quieres que ellos want him to help you out, te ayuden. Help you out, te ayuden. Desde el inicio diría, you have to tell them the truth if you want them to help you out. You have to tell them the truth if you want them to help you out. You have to tell them the truth if you want them to help you out. Diga esto usted. Si tiene que pausar el video, pauselo y dígalo varias veces. Es importante que usted le tome el ritmo. You have to tell them the truth if you want them to help you out. Diga esto usted. Tienes que decirles la verdad si quieres que te ayuden o no va a funcionar. Or, or, it's not going to work. Or, it's not going to work. O no va a funcionar. Diga esto. Or, it's not going to work. Or, it's not going to work. Este going to se puede abreviar a gonna, gonna, y simplemente decir, or, it's not going to work. Or, it's not going to work. O, no va a funcionar. Funcionar se expresa con la palabra work, como si fuera trabajar. It's not going to work. No va a funcionar. Literalmente no va a trabajar. It's not going to work. Desde el inicio diría algo como, You have to tell them the truth if you want them to help you out. Or, it's not going to work. You have to tell them the truth if you want them to help you out. Or, it's not going to work. Diga usted. You have to tell them the truth if you want them to help you out. Or, it's not going to work. You have to tell them the truth if you want them to help you out. Or, it's not going to work. Aquí ya tenemos la idea completa. A esto podríamos hacerle una pequeña variación en el inicio donde dice, you have to tell them the truth. Este have to también tiene una abreviación. Podemos abreviarlo a gotta, gotta, gotta. You gotta tell them the truth. You gotta tell them the truth. Este have to se puede abreviar a gotta, gotta. You gotta tell them the truth. You gotta tell them the truth. Está de más decirles que estas abreviaciones son para utilizarlas en un ambiente informal. Hablando con amigos, familia. Es el habla coloquial del día a día. Pero para escrituras o para hablar de manera formal no son muy bien vistas. You gotta tell them the truth. You gotta tell them the truth. If you want them to help you out or it's not gonna work. You gotta tell them the truth. If you want them to help you out or it's not gonna work. You gotta tell them the truth. If you want them to help you out or it's not gonna work. Diga es usted. y carretar en el show y fíjole to help you out or it's not gonna work bueno amigos ya usted sabe cómo funciona esta dinámica grábese varias veces diciendo esta estructura y envíenos la a través de nuestro instagram a roa inglés global ahí estaremos ahí estaremos corrigiendo sus audios diría ahí estaremos corrigiendo sus audios diciéndoles que nos gustó que no nos gustó que puede mejorar que está haciendo bien es una dinámica muy interesante a mí en lo particular me gusta mucho hacerla con ustedes así que estaré esperando esos mensajes no me deje esperando envíe esos mensajes porque quiero escucharlos yo soy su profesor eduardo estamos trayendo contenido casi mente todos los días si se fija no estamos fallando así que suscríbase al canal active la campanita de notificaciones porque usted no quiere perderse estos contenidos nos vemos en la próxima amigos como estaño es eduardo y el día de hoy estaremos estructurando frases en inglés comenzaremos con una palabra luego esa palabra la convertiremos en una oración simple luego agregaremos un conector lógico para esa oración simple convertirla en una oración compuesta y al final agregaremos más palabras para tener una idea completa lo interesante de esto es que usted estará desde el inicio repitiendo con nosotros para de esa manera poder decir esta idea con fluidez este tipo de clases son buenísimas ya que le obligan a hablar inglés y desenredar la lengua la clase debe estar muy interesante así que let's begin iniciaremos con la palabra mad 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 significa molesto enojado con esta palabra podríamos decir algo como tú estás molesta o molesto y art mad y art mad diga esto usted estás molesto estás molesta mad se refiere tanto a masculino como a femenino molesto o molesta hay otras palabras como la palabra en gris que también significa en gris que también significa enfadado pero en este caso utilizaremos mad mad y art mad hasta ahora estamos diciendo estás molesta o estás molesto esto lo podemos acortar un poco abreviando el verbo to be en vez de decir y art mad diríamos y armad y armad y armad y armad dígalo de esta manera y armad y armad y armad y armad excelente digamos que queremos decir estás molesta conmigo conmigo como decimos este conmigo y armad 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 y me armad y me diga esto usted y armad 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 y me intento decirlo de esta manera esto se hace en inglés porque si se fija para hacer el sonido de t tiene que hacer una pausa seca y cuando se está hablando de manera fluida este tipo de pausas no son lo más idóneo y armar me armar me diga esto por última vez y armar me hasta el momento estamos diciendo estás molesta conmigo vamos a agregar un sé que estás molesta cc este yo sé que estás molesta para agregar este yo sé simplemente tenemos que agregar I know I know yo sé I know you're mad at me yo sé que estás molesta conmigo I know you're mad at me repita después de mí I know I know you're mad at me I know you're mad at me diga esto I know you're mad at me sé que estás molesta conmigo como puede notar el que no se traduce sino que simplemente agregamos I know yo sé y luego estás molesta conmigo y este que se coloca de manera implícita I know you're mad at me sé que hasta aquí lo tiene dominado sé que estás molesta conmigo vamos a agregar otra oración a esto y para eso utilizaremos un conector lógico en este caso estaremos utilizando el conector i y que en inglés se dice en él yoermo memang en sea que estás molesta conmigo y además armar mí y no armar mí en sé que estás molesta conmigo y jensé en todas las cosas Pensé en todas las cosas que podía decirte para recuperarte Vamos a formar esta idea Se ve algo larga, pero créame, no es difícil Y pensé en I thought En I thought Y pensé en thought, que es el pasado de think, el verbo pensar Y pensé en todas las cosas About all the things About all the things En todas las cosas About all the things Que podría decir That I could say Para recuperarte To win you back To win you back And I thought about all the things I could say To win you back Diga solamente esta parte And I thought about all the things I could say To win you back Primero vamos a decirlo un poco lento And I thought about all the things I could say To win you back Dígalo de esta manera Que no le dé vergüenza repetir Equivocarse Pausar el video Si siente que hay muchas personas a su alrededor Muévase a otro lado Pero esto es muy importante Para su aprendizaje Usted debe abrir la boca Este tipo de ejercicios Le ayuda muchísimo A desarrollar fluidez Así que vamos Póngale empeño Repita después de mí And I thought About all the things I could say To win you back Todo unido diría And I thought about all the things I could say To win you back Dígalo usted Desde el inicio Todo unido diría I know you're mad at me And I thought about all the things I could say To win you back Diga esto usted I know you're mad at me And I thought about all the things I could say To win you back Lo tiene Vamos a agregar otra parte A esta idea Para esto Utilizaremos otro conector lógico En este caso La palabra Pero Por el momento estamos diciendo Sé que estás molesta conmigo Y pensé en todas las cosas Que podría decirte Para recuperarte Win you back Es recuperar Recuperar algo Win Que significa ganar Cuando le agregamos este back Es como recuperar Win you back Recuperarte Recuperarte Sé que estás molesta conmigo Y pensé en todas las cosas Que podría decirte Para recuperarte Pero Al final del día At the end of the day At the end of the day Al final del día But at the end of the day Pero al final del día Diga este At the end of the day But at the end of the day But at the end of the day It's your decision Digámoslo todo completo Desde arriba Dígalo usted desde el inicio Para culminar esta idea Vamos a agregar un Y lo respetaré Y la respetaré Pero al final del día Es tu decisión Y la respetaré And I will respect it And I will respect it Este I will Se puede abreviar a I'll respect it Diga este I'll respect it La respetaré I'll respect it Esta sería La idea Totalmente terminada Así que Vamos a decirla Desde el inicio I know you're mad at me And I thought about Other things I could say To win you back But at the end of the day It's your decision And I'll respect it I know you're mad at me And I thought about All the things I could say To win you back But at the end of the day It's your decision And I'll respect it Y bueno amigos Ya usted sabe Cómo funciona esta dinámica Grábese diciendo esto Varias veces Tiene las letras En la pantalla Solamente debe Concentrarse Y practicarlo Y su mejor grabación Envíenosla A través de nuestra cuenta De Instagram Arroba Inglés Global Ahí yo mismo O alguien Del equipo Estará escuchando Sus audios Y diciéndole Que puede mejorar Que estuvo bien Que estuvo mal Es una dinámica Muy interesante Muy divertida Que a mí en lo personal Me gusta mucho Hacer con ustedes Recuerden darle Like al video Suscribirse al canal Compartir esta clase Con más personas Que quieren aprender Este hermoso idioma Y decirme en los comentarios Si les gustaría Más clases como estas Más seguida En el canal Yo soy su profesor Eduardo Nos vemos pronto Bueno amigos Como están Yo soy Eduardo Y el día de hoy Estaremos Estructurando frases En inglés Iniciaremos con una palabra Luego Esa palabra La convertiremos En una oración simple Luego Agregaremos Un conector lógico Para esa oración simple Convertirla en una oración Compuesta Y ya luego Agregaremos más palabras Para tener Una idea Completa Lo interesante De esto Es que usted Estará Desde la primera palabra Repitiendo Con nosotros Lo que le permitirá Poder expresar La idea Con fluidez Este tipo de clases Son buenísimas Si usted quiere desarrollar Mayor fluidez Mejorar su pronunciación Y sonar cada vez más Como una persona Que domina el idioma La clase de hoy Va a estar muy interesante No se olvide De darle like al video Y suscribirse al canal Así que Let's begin Iniciaremos con la palabra Believe 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 Significa Creer Believe Diga esto Believe En la pronunciación De esta palabra Con esta V corta Y E Al final Se hace Un pequeño sonido De F Donde los dientes De la parte superior De la boca Hacen contacto Con el labio inferior Believe Believe Con esto podemos decir Algo como Créeme Créeme Believe me Believe me Diga esto usted Believe me Believe me Believe me Excelente Hasta el momento Estamos diciendo Créeme Si queremos cambiar esto A No me crees Diríamos You don't believe me You don't believe me Pero Vamos a decir la idea No me creerías No me creerías Diga esto a usted Repita después De mi You Wouldn't Believe me You wouldn't believe me You wouldn't believe me No me creerías Lo tiene Ya domina esta parte Este Wouldn't Wouldn't No es difícil De pronunciar No se centre En esa palabra No se raye Ahí Sino que Dígalo de manera Fluida Wouldn't Wouldn't You wouldn't believe me Diga esto a usted Donde hay una mayor Acentuación Es en el verbo Believe You wouldn't believe me Ese Believe me Debe sonar bien claro You wouldn't believe me Hasta el momento estamos diciendo No me creerías You wouldn't believe me No me creerías Si te digo Si te digo Este si te digo Se traduce como If I told you If I told you Diga solamente esta parte If I told you If I told you Este if Significa si Y es un condicionante Si No es un si De afirmación Sino Es un si De cuando Ese si Conlleva Una condición If Si Te digo If I told you Told you Told Es el pasado de Tell If I told you Todo unido Diría You wouldn't believe me If I told you Diga esto a usted You wouldn't believe me If I told you No me creerías Si te lo dijera You wouldn't believe me If I told you Diga esto a usted Lo tiene Domina esta parte Hasta este punto Vamos a decirla Una última vez Antes de agregar Más cosas A esta idea Quiero que usted Domine bien esta parte Primero vamos a decirlo Lento You wouldn't believe me If I told you Agregando un poco Más de velocidad Sonaría You wouldn't believe me If I told you Diga esto a usted Hasta el momento Estamos diciendo No me creerías Si te lo dijera Y aquí Vamos a agregar Otra idea Pero para eso Vamos a utilizar Un conector lógico Utilizaremos Pero No me creerías Si te lo dijera No me creerías Si te lo dijera Pero But But Esta es mi primera vez This is my first time This is My first time This is My first time But This is my first time Diga esta parte Pero esta es mi primera vez Pero esta es mi primera vez Diga esto Desde el inicio sonaría algo como Recuerde, puede pausar el video, tiene las letras en la pantalla Simplemente concéntrese e intente imitar lo que escucha lo mejor posible Lo voy a decir una vez más You wouldn't tell me if I told you, but this is my first time Diga esto usted Digámoslo un poco más lento You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time Diga esto usted You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time Dígalo usted You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time Cuando diga este but, but No tiene que hacer una pausa tan marcada But this is my, but this is my first time Rápidamente entre con el this, this But this is my first time Diga esto But this is my first time You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time Dígalo usted Pero esta es mi primera vez haciendo esto Este haciendo esto se traduce como No, doing this Doing, haciendo, this Esto But this is my first time doing this Yo desde el inicio, nuevamente diría You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time doing this Dígalo esto usted You wouldn't believe me if I told you, but this is my first time doing this Y aquí vamos a agregar Nunca me había subido a un avión Nunca me había subido a un avión Esto lo diríamos en inglés I have never been on a plane before I have never been on a plane before Diga esto I have never been on a plane before Esta parte podemos abreviarla un poco para que suene más fluida En vez de decir I have never Podríamos decir I've never I've never Y hacer un leve sonido de F al final del I've 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 never been on a plane before Ve como suena mucho más fluido y más rápido Vamos a decir solamente esta parte utilizando la abreviación I've never been on a plane before Diga esto usted I've never been on a plane before Ya aquí tendríamos la idea completa Así que vamos a decirla desde el inicio Desde el inicio diría algo como You wouldn't believe me if I tell you But this is my first time doing this I've never been on a plane before You wouldn't believe me if I tell you But this is my first time doing this I've never been on a plane before Diga esto usted You wouldn't believe me if I tell you But this is my first time doing this I've never been on a plane before You wouldn't believe me if I tell you But this is my first time doing this I've never been on a plane before Excelente Aquí tenemos una idea totalmente completa y contundente Ya sabe cómo funciona esta dinámica Grábese varias veces diciendo esta idea en inglés Y la que mejor le salga La que mejor le quede Envíenosla a través de nuestra cuenta de Instagram Arroba Inglés Global Ahí yo mismo o uno de nuestros colaboradores Estará respondiendo su mensaje Y dándole feedbacks De qué puede mejorar Qué estuvo bien Qué estuvo mal Qué palabrita pronunció un poco incorrecto Qué pronunciación sí me gustó Es una dinámica que a mí en lo personal Me gusta muchísimo hacerla con ustedes Así que arroba inglés global Automáticamente vean este video Estaré esperando sus mensajes Así que no me dejen esperando Porque estaré por Instagram Recuerden darle like Recuerden darle like al video Suscribirse al canal Yo soy su profesor Eduardo La vida es linda La vida es bella Quieran a sus seres queridos Y nos vemos en la próxima Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Eduardo El día de hoy Estaremos estructurando ideas en inglés Comenzaremos con una sola palabra La cual convertiremos en toda una oración Y luego esa oración La transformaremos en una oración compuesta Y así seguiremos Hasta formar una idea contundente Lo importante de esto Es que usted estará repitiendo Y practicando Cada uno de los procesos Para de esa manera Ser capaz de poder expresar La idea completa Sin ningún tipo de dificultad Este tipo de metodología Lo ayuda muchísimo A desarrollar fluidez Así que Póngase cómodo Y let's begin La palabra que utilizaremos El día de hoy Será la palabra Other Other Que significa otro Other Dígalo usted Other 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 Excelente Con esta palabra Podemos formar una frase como Estaba en una mansión El otro día I was in a mansion The other day I was in a mansion The other day Dígalo usted I was in a mansion The other day I was in a mansion The other day Esta idea Es una oración simple Muy fácil de expresar En inglés Hasta ahora Estamos bien Tenemos una oración simple Estaba en una mansión El otro día I was in a mansion The other day Esta idea Vamos a hacerla Un poquito más larga Agregándole Un conector En este caso El conector Y Que se dice En En inglés Estaba en una mansión El otro día Y No sé por qué Estaba en una mansión El otro día Y no sé por qué I was in a mansion The other day And I don't know why I don't know why Esta parte Que le estamos agregando Es bien corta Y fácil de decir Pero Muy importante Para que suene bien I don't know why No sé por qué I don't know why Este I don't Usted lo va a pronunciar Como si En la D Estuviera una R I don't I don't Para que de esta manera Se le haga mucho más fácil Seguir con la pronunciación Eso es lo que hacen La mayoría de nativos En I don't know why I don't know why No sé por qué I don't know why Dígalo usted I don't know why I don't know why Excelente Todo unido sería I was in a mansion The other day And I don't know why Dígalo usted I was in a mansion The other day And I don't know why Dígalo usted Excelente Pero como podemos ver Esta idea no está completa Se ve que La persona El interlocutor Está a punto de decir algo más Y para esto Utilizaremos Otro Conector Que en este caso Será Pero Que se traduce por But But Estaba en una mansión El otro día Y no sé por qué Pero Me siento un poco incómodo Cuando estoy rodeado De riquezas And I don't know why But I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes Dígalo usted I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes Enfoquémosnos En esta parte Me siento un poco Incómodo Alrededor de Riquezas A veces Dígalo usted Tenga pendiente No gastar mucho tiempo Con este Kind of Kind of Tiene que pronunciarlo Todo corrido I get Kind of Kind of Uncomfortable Around richness Sometimes De esa manera Tendrá más Tiempo Para poder Pronunciar Las siguientes Palabras I get Kind of Uncomfortable Around richness Sometimes Dígalo usted Ahora veamos Cómo luce Toda la idea Desde el principio Hasta aquí I was in a Mansion The other day And I don't know Why But I get Kind of Uncomfortable Around richness Sometimes Intente decirlo Con la misma Fluidez Y entonación Con la que lo hice Recuerde también Hacer las mismas Pausas Para que de esa manera Su entonación Sea la correcta Lo diré una última vez Para que luego Usted lo intente I was in a mansion The other day And I don't know Why But I get Kind of Uncomfortable Around richness Sometimes Es su turno Es su turno Excelente Excelente Recuerde No tenga vergüenza De abrir la boca No tenga miedo De cometer errores Eso es parte Del aprendizaje Y a veces Es una de las partes Más bonitas De aprender Cometa sus errores No importa Si hay alguien Al lado de usted Lo importante Es que usted Haga el esfuerzo Por aprender El idioma Continuemos Por ahora Estamos diciendo Estaba en una mansión El otro día Y no sé por qué Pero Me siento un poco Incómodo Cuando estoy rodeado De riquezas A esto vamos a agregarle Me siento como Uy No debería estar aquí Para expresar esta idea Sería algo como It's like I'm not meant to be Here Esto está fácil Esta última parte Que le acabamos De agregar Está bien sencilla Y la idea Hasta aquí Está corta Así que Todo Desde el principio Diría algo como I was in a mansion The other day And I don't know why But I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes It's like I'm not meant to be here Intente decirlo Ahora Usted Hasta ahora Estamos diciendo El otro día Estaba en una mansión Y no sé por qué Me siento incómodo Cuando estoy rodeado De riquezas Es como No debería estar aquí Y siempre cuando estoy En ese tipo de lugares Cosas malas Me suceden Esta es la última parte Que vamos a agregar Y en realidad Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me Y en realidad Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me Dígalo usted Ahora Digamos Toda la idea Completa Desde el inicio I was in a mansion The other day And I don't know why But I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes It's like Um I'm not meant To be here And actually Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me And actually Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me Ahora Intente decirlo Utilizando la misma Entonación Y fluidez En la que Lo escuchó I was in a mansion The other day And I don't know why But I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes It's like Um I'm not meant To be here And actually Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me Es su turno I was in a mansion The other day And I don't know why But I get kind of Uncomfortable Around richness Sometimes It's like I'm not meant To be here And actually Every time When I'm in a place Like that Bad things Happened to me Intente Intente decir esto Con la misma Entonación Y fluidez Con la que La escuchó Practíquelo Algunas Dos o tres Veces Hasta que Sienta que Lo hace De la mejor Manera posible Luego Envíeme Envíeme Ese audio A través De Instagram El mundo Está muy Loco Ahí estaré Corrigiéndolos Y dándole Algunos Tips Para que Pueda Pronunciar Mejor Estaré Ahí Esperando Sus Audios Para De esa Manera Poder Corregírselos Y si Los Necesita Darles Unas Cuantas Recomendaciones Para que Pueda Mejorar En El Idioma I was In a Mansion The Other Day And I don't Know Why But I get Kind Of Uncomfortable Around Richness Sometimes It's Like I'm No Man To Be Here And Actually Every Time When I In A Place Like That Bad Things Happened To Me Así Que Nos Vemos En Una Próxima Clase Cuídense Mucho